La Fiscalía General de la República solicitó al Juzgado II de Paz de San Salvador que decrete prisión preventiva contra 22 miembros de una supuesta estructura de corrupción vinculada con el exalcalde de Apopa, Elías Hernández. Entre ellos están además Evelinda Serrano de Hernández y Darwin Hernández Serrano, esposa e hijo del exfuncionario. Las investigaciones de la Fiscalía sostienen que los imputados establecieron una red que entorpecía la justicia con emisión de documentos falsos, así como desvío de dinero público por parte del exalcalde cuando dirigió la alcaldía de Apopa. La Fiscalía señaló que Evelinda Serrano de Hernández, pareja del exfuncionario, recibió más de 550 mil dólares de fondos públicos en proyectos municipales fraudulentos cuando Hernández estaba al frente de la municipalidad. La representante fiscal también explicó que los familiares de Elías Hernández sobornaron a testigos que iban a declarar en el juicio contra el exfuncionario en 2018, cuando fue condenado a 12 años de prisión por favorecer a pandilleros del barrio 18. Este es un informe de laprensagrafica.com.